Somos mujeres poderosas, que al igual que tú nos atrevimos a reescribir nuestra historia para darle un giro a nuestra vida. Soy Cirle, soy Lina, soy Carolina, soy Karen, soy Manuela y este es mi momento. El Balón Mano Playa alista sus equipos nacionales en ambas ramas hacia el suramericano de Argentina que iniciará el próximo jueves en Rosario. El equipo femenino con base antioqueña trabaja en Medellín desde diciembre y aunque son pocos los meses, sus integrantes cuentan con vasta experiencia en la modalidad de piso que les permite combinar con su nuevo aprendizaje en una división de mayor espectáculo. El Balón Mano Playa deja ver sus atributos técnicos antes del vuelo a tierras argentinas. Jugadas, acrobáticas y sostenidos de alta exigencia que perfeccionan las damas del equipo nacional. Es muy divertido, la parte del espectáculo lo hace pues como muy visible ante las otras personas, los giros, es muy diferente al piso. Diferencias que esperan hacer valer en el suramericano de Mar y Playa de Rosario, Argentina. Veo a las niñas muy enfocadas, estamos trabajando toda la parte mental, toda la parte de motivación, venimos también trabajando, las otras peladas del valle vienen ya esta semana para concentrarnos estos días y hacer pues como una preparación previa al torneo. Certamen en el que estará un equipo con base antioqueña y con sueños de todo un país. Nosotros siempre queremos dar lo mejor de cada uno, o sea, pues hemos tenido como ciertos tropiezos en cuestión de proceso, porque pues a veces no teníamos donde entrenar, se nos complicó un poquito el tema de estar todas juntas, pero hemos venido entrenando juiciosas. El conjunto tricolor viajará a la Argentina el próximo 14 de marzo, día de inicio del campeonato suramericano. ¡Un, dos, tres, Colombia!